Seguimos con más informaciones, dos jóvenes murieron y una tercera persona resultó herida esta madrugada en un accidente de tránsito cuando dos motocicletas impactaron de frente en la avenida Fray Luis Oregui de Villa Guerrero en la provincia del Ceibo. Según nuestro corresponsal Jonathan Caraballo, las víctimas fueron identificadas como Regi Santana y Ronnie Fulgencio mientras que el herido, quien aún no ha sido identificado, fue trasladado al hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís.